La noche es suave y muelle tal cual si fuera hecha Con los vellones blandos de alguna oveja negra Con los vellones blandos de alguna oveja negra No hay luna vago oscura por el campo hechizado Vuelo a frescor de juncos, de sauces y de áramos Vuelo a frescor de juncos, de sauces y de áramos Voy junto a la laguna, un misterio del agua El agua es un ser vivo que me contempla y calla Voy junto a la laguna, un misterio del agua El agua es un ser vivo que me contempla y calla La laguna esta noche parece pensativa Mi alma se alarga a ella como una serpentina Mi alma se alarga a ella como una serpentina Cuanto me gusta el agua, cuanto me gusta el agua Hacia ella se inclina cual un punto mi alma Hacia ella se inclina cual un punto mi alma Acaso en otra vida ancestral yo habré sido Antes de ser de carne, cisterna, fuente o río Acaso en otra vida ancestral yo habré sido Antes de ser de carne, cisterna, fuente o río Antes de ser de carne, cisterna, fuente o río